financiar una película con los mejores son los actores ideales para esto iván torres y félix rivero son los mejores a ver cómo se lo cuento toda la suerte compañero iván es el maestro de actores y félix es pues una estrella a nivel mundial vosotros tenéis hijos y cinco todos con la misma sí sí todos con esta ellos pertenecen a mundos muy distintos idiota ignorante y arrastra por dinero tú también te arrastras por dinero solo que por menos que yo no 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 me jodas liciosa genia un ejercicio sobre el ego os voy a enseñar una cosa estoy listo y no es la primera vez que yo trabajo con un idiota acción un momento no termina ahí falta el desenlace y Gracias por ver el video.